Nos movilizamos hoy para apoyar este proceso como fuerzas populares y democráticas y bueno, nos vinimos acá hasta nuestro centro de votación con todas las dificultades que ustedes conocen para bueno, emprenderlo y dar nuestro voto y apoyar a nuestros candidatos acá en este proceso. Llamo a todos y a todas a que salgan de sus casas hoy. Se los está pidiendo el espíritu de Chávez, el espíritu de nuestros libertadores, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre que salgamos a defender nuestra patria que está en peligro por la intervención norteamericana que quiere apoderarse de nuestras riquezas naturales. Nosotros en primer lugar nos movilizamos contra el fascismo, es la primera propuesta que estamos enfrentando inmediato. Hemos visto las dificultades para acceder a nuestros centros de votación, los bloqueos en la calle, la violación de derechos fundamentales constitucionales que nos garantiza nuestro país y nuestra democracia y contra eso nos movilizamos hoy en primer lugar. Todos los venezolanos y venezolanas no tengamos miedo porque tenemos la razón, vamos a salir a salvar a este país. Por el derecho a votar, por el derecho a ejercer democráticamente nuestra voluntad, no estamos trancando calles, no estamos quemando gente, no estamos agrediendo personas, estamos aquí en un centro de votación con nuestro voto expresando nuestro rechazo a la violencia que se manifiesta hoy en las calles. Y en segunda contra el fascismo, como te mencionaba antes, se ha nucleado un movimiento en Venezuela que agrede a cualquier persona, incluso por el color de piel, por su condición social, por su condición política e ideológica. Y hoy mostramos nuestro rechazo con eso, no con armas sino con votos y activados acá en nuestro centro de votación. Felices de contribuir a la construcción del legado de la revolución bolivariana y del comandante Chávez en Venezuela. Gracias. 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 Gracias.